Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, capitaneando al bando de los rudos, el sucesor del anticristo, pequeño Damián 666. Mira, mascarita dorada, ya es hora de que nos encontremos, ¿por qué no? Vamos a hacer algo interesante, vamos por un duelo, máscara contra cabellera, ¿me tienes miedo? Yo lo sé, porque mira, pura galleta, no se pierdan este encuentro, porque vamos a sacar chispas, ¿dónde? Aquí, por 52 MX. Capitaneando al bando de los técnicos, la elegancia de mascarita dorada. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este mundo de la lucha libre, y la belleza también se hace presente en este escenario laboramental Arera México. Nuestro saludo cordial para todos los amigos de Canal 52 MX, la unidad de técnica número 9. Lo agarrando para día, la producción y dirección general, con la asistencia de Milton Navarro. Ahí tiene usted ese encapuchado técnico eléctrico que ha subido muchísimo su nivel. Ha crecido enormemente en el aspecto luchístico, más seguro, preciso en sus movimientos. Pero enfrente tiene un luchador que es todo coraje, todo enjundia. Ahora, este pequeño violencia, ahí lo tenemos. Y atención, porque se van ahí, al centro del cuadrilátero. Un derribe japonés, una proyección ahí, utilizando la cadera. Mete el brazo perfectamente, saca de lado ahí, a pequeño violencia. La mejor parte es para el técnico, para eléctrico. Y no hay relevo, continuar estos hombres. Ahí lo tenemos, el impacto al pecho, perfecto, legal, por parte de violencia, sobre eléctrico. Hacia las cuerdas ahora, movimiento de cazadora. Viene con este jalón ahí, eléctrico. Se sorprende, pequeño violencia, dada la habilidad del científico, Julio. Ya habíamos platicado, don Miguel Linares, Eduardo Magadán, amigos de Canal 52MX, de las candentes rivalidades entre pequeño Pierrot y eléctrico. También de mascarita dorada, con pequeño Damián. Pero cómo olvidar ese pique, ese pique ya añejo, entre pequeño olímpico y pequeño violencia. Señores y señores, tan solo el pequeño olímpico, desenmascaró al pequeño violencia en este mismo escenario. Cuidado, cuidado, porque las pasiones se han desatado. Ahí está el hombre que fuera campeón en la categoría de los superestrellas. En contra del hombre que les guste o no les guste, es a un campeón nacional, Mimi. El tremendo mascarita dorada, que es llevado así al pasillo de la fama. Vea nada más, qué forma de azotarlo a este portento de luchador. Se está pasando ahí de listo, el pequeño Damián. Y qué decir de pequeño violencia, se están ensañando con mascarita dorada, don Miguel Linares. Sí, cómo no, exceso de castigo ahí sobre mascarita dorada. El público molesto por la actitud de estos rufianes. Y ahora el pequeño Pierrot va sobre la máscara de eléctrico. Le quiere despojar de la máscara. Aquí está mascarita dorada en problemas. Acciones dentro y fuera del cuadro y látero. Ahí está la labor del pequeño Pierrot. Se la quiere romper. Se la quiere romper. Vean ustedes nada más. Mascarita dorada en problemas frente a pequeño Damián. Una primera caída donde se ha desbordado la rudeza, Lombardo. Tal es así Miguel Linares. Y ya mandaron muy lejos a mascarita dorada. Los rudos dominando las acciones en este rumbo de batalla. Vean cómo están tratando a este pequeño olímpico. El movimiento de cazadora. Y después este rodillazo impresionante. El técnico queda de cara a las lámparas. Ya lo eliminaron. Entrada del eléctrico. Está recibiendo el mismo tratamiento por parte de estos que son rudos. El aso al cuello. Repetición de dosis. Y luego esto que es un regalo para propios y extraños. Señoras y señores. Desde todo lo alto. Salto saluda el rudísimo. Con ese salto impresionante. Terror chino. Juan Pollo a las tres de rigor. Este arroz se volvió a escribir, Julio. Así es señoras y señores. Como los pequeños rudos. Estos hombres que llegaron repartiendo candela en forma seria. Escribieron el arroz. Como lo dice Leobardo Magadán. Habrá que seguir muy de cerca. ¿Cuál es esa receta de Leo Magadán? Porque si así como la describe. Es como sabe. Pues la verdad no promete nada bueno. Y lo que sí prometió bastante. Bastante cosas buenas. Fue esta primera batalla. La primera caída. Se escribió así. Vean nada más. Qué quebradora de pecho. Sobre el pequeño olímpico. Ahí empezaba el panorama más negro que la noche. Para la causa científica. El pequeño olímpico estaba afuera. Y vean esto. Un sentonazo tremendo del pequeño. Violencia sobre el eléctrico. Que sin duda alguna don Miguel Hinares. Es el eléctrico. El que está en la mira de los tres rudos. Tal parece que ese trabajo en conjunto. Combinado con pequeño Pierrot. Está funcionando perfectamente. Señoras y señores. Vamos a una pausa. Regresamos. Somos los guerreros del río. De regreso a este escenario. Carolina que nos anuncia la segunda. Segunda caída. Toda la carne al asador. Y aquí está. Señoras y señores. La acción. En el rumbo de batalla de 6 por 6. Pequeño olímpico. Está sufriendo las consecuencias. De un trasciento. Del tiempo de la Inquisición. Lo están tratando de aflojar. Lo están logrando hasta el momento. Derechazo impresionante. Impresionante por parte de Pierrotito. Y vean como Mascarita Dorada. Está sufriendo la misma suerte. El hombre que nació en los saltos de Jalisco. Según él mismo lo describe. Así es señoras y señores. Un hombre que es un gigante del ritmo. Un gigante también en su vida personal. Mascarita Dorada. Ahí sufriendo en serio. También está siendo partícipe de toda la metralla. Por parte de los rugos. Un buen trabajo. Por parte de los rufianes. Mucha experiencia. El pequeño Pierrot. Actual monarca. Nacional ligero. Ya lo habíamos mencionado. En el pasado también tuvo un largo reinado. Como rey de los minis. Del consejo mundial. Mismo título que tuvo en su momento. El pequeño Damián. Vean nada más. Qué forma de atacar al eléctrico. Y es que pequeño Pierrot. Que anda enrachado. En la arena Puebla. Ganó una máscara. Y ahora quiere también destapar. A este hombre que es el eléctrico. Un joven que se juega la vida en todos y cada uno de sus lances. Ahí estaba ya afuera. Mascarita Dorada y el eléctrico. El pequeño olímpico. También un hombre que fuera campeón de la categoría de los pequeños superestrellas. Que es mordido de esta manera. ¿Cómo podemos calificar eso, don Miguel Hinares? De nada más esta acción de Damián 666. Este pequeño Damián. Haciendo de las suyas al más puro estilo. De Rodolfo el Cabernario Galingo. Cuando llegue el pequeño olímpico. No sabíamos si era guerra o declaración de amor. Precisamente cuando llegue el pequeño olímpico a su casa. Su esposa no le va a creer. De esa movida que fue. ¿Quién se hizo eso? Pierrotito. Mira nada más. Fue Damiáncito. No, no, no. Señoras y señores. Es también los problemas de la lucha libre. ¿Te acuerdas, Eduardo Magadán, cuando tú llegabas mordido así? Cuando llegaba mordido. Sí, sí, sí. ¿Sí se notaba? Sí, por supuesto. Yo pensaba que se camuflaqueaba con mi piel morena. Bueno, señoras y señores. Aquí está. Trabajo de equipo. Los rudos en graves aprietos. Cuidado, mascarita dorada. Ahí lo tienes, Miguel Hinares. Bueno, pues aquí está mascarita dorada. Poco ha podido hacer en esta batalla. Ahí quedó en medio. Observen ustedes al pequeño Damián. Llevándose a sus propios compañeros. Justo a tiempo. Se quitó mascarita dorada. Bueno, pues está subiendo el pequeño olímpico. No se han visto los científicos hasta el momento. Parece que empieza la reacción ya en esta segunda caída. Y mascarita dorada. Ahí. Llevándose a pequeña violencia. Una cruceta a las piernas. Castigo al brazo. La palanca. Ahí viene aplicada sobre el pequeño olímpico. Sobre Pierrotito. El vuelo de eléctrico. Los técnicos de manera rápida, Julio. Y fácil en esta segunda. Empareja la batalla. Y el panorama estaba muy negro para ellos. Sin embargo, a base de velocidad, a base de talento. Sacaron la casta, señores y señores. Cuando estamos recordando precisamente eso. La magia de la repetición. El vuelo del pequeño Damián se va a dar. A la butaca. A la butaca. De forma seca, de forma brutal. En este ángulo se va a apreciar más. No. Gracias al abdomen de estos hombres. Que estaban jugando ahí a las cebollitas. Pues no pudimos apreciar lo que pasó con el pequeño Damián. Pero fue un golpazo tremendo, Lovardo Madrano. Sí, son de esos golpes que quedan en la memoria, en la historia. Y aquí está la repetición que nos manda don Armando Parilla. Un saludo afectuoso a Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas. Y a don Freddy Gutiérrez. Vean el pecho con pecho impresionante. Qué manera de arribar de estos gladiadores. Ahí está. Nuevamente. Otro ángulo de la repetición. El pecho con pecho por parte de este pequeño eléctrico. Y mascarita quedó así como en el aire. Como flotando. Pequeño Pierrot. No vas a tener la suerte que tuviste esa noche del campeonato. Hoy voy a ganar. Amigos del 52 MX, no se pierdan esta lucha. Regresamos a este escenario. La México Catedral con toda su emoción. 18 de octubre. 12 máscaras en juego en una jaula sensacional, Julio. Aquí en la Arena México, Astro Boy, Ángel de Oro, Tigre Blanco, El Rey, Cometa, Pegaso, Clash, Doctor X, Hooligan, Escándalo, Tiger, Kid, Arcángel y Pólvora. Todos se juegan el misterio. Todos se juegan la máscara. 18 de octubre, 5 de la tarde. Arena México, no se pierdan esta batalla. Y por supuesto, los guerreros del ring estarán aquí presentes. Precios populares, así que todos a darse cita. El próximo domingo, 18 en este escenario, la monumental Arena México. ¿Y esos ya cómo son? Para estos populares, para que todos vengan. Cuando tenemos aquí a Eléctrico, frente a Pierrotito. Vamos a ver, estamos en el gasto Eléctrico. En este duelo frente al campeón. Y qué campeón, Julio, ¿eh? Definitivamente. Un cinturón que tiene una historia, una... brillante, en verdad, ¿eh? Muy brillante a través de los tiempos de la historia de la lucha libre mexicana. Los pesos ligeros, los pesos vueltas, los pesos medios. Han sido los mejores luchadores. Y ahora Eléctrico lo sabe perfectamente. Es muy joven aún, pero quiere ese cinturón. Ahora que estamos viendo esa rivalidad. Y ya que mencionábamos el duelo de Jaula, 12 máscaras en juego. Bien podrían encabezar un cartel aquí en la Arena México. El duelo de apuestas, máscara contra máscara entre pequeño Pierrot y Eléctrico. Es el momento, Leonardo Magdano, Miguel Hinares, que se le debe dar esa oportunidad a los pequeños superestrellas, al igual que a las mujeres. Tienen todo para encabezar un cartel sensacional aquí en la Arena México. Y ya lo han demostrado, Julio, Miguel. Ya lo han demostrado a lo largo de sus actuaciones. Que a veces, pues, encienden más las pasiones que los mismos grandes, que las mismas estrellas. Aquí viene rápidamente las estacas por parte de Pequeño Olímpico. Pequeño Violencia queda en malas condiciones. Se levanta por instrumentos. Le vuelven a dar tratamiento específico. Vuelta al mundo la quebradora. Y ese cachetadón le sacaron hasta... Las amígdalas. Sí. Bueno, ahí está. O al menos algo parecido cayó en mi pantalón. ¿Sí? Sí. Y además de aspecto así desagradable. Viscoso. Viscoso, bueno. Y estaban ulceradas. Ahí está el travel que nos manda don Armando Padilla. Bueno, hay de todo en la lucha libre profesional. ¿Se la regreso o me la quedo? Ahí está Pequeño Damián. No, pues, quédatela de... De su venido. De recuerdo. Bueno, pocas veces te llega algo así. Y ahí está Mascarita. Qué popularidad de este Mascarita Dorada. Quien tiene su propio programa allá en los Estados Unidos. Va y viene todos los lunes. Sin falta. Y ahorita va y viene. Pero gracias a las caricias de Pequeño Damián. Un hombre que se lo quiere comer vivo. La patada cegadora que le dio hace unos momentos fue brutal. Brutal. Se cimbró Mascarita Dorada y vean como muñeco de trapo. Hoy poco ha podido hacer este portento de luchador. Pero en cualquier momento saca la casta, saca el coraje y nos pone a todos al filo de la butaca. Así que vamos a seguir paso a paso a Mascarita Dorada. Se lo lleva al juego de cuerdas el Pequeño Damián. Mascarita Dorada le empieza a meter velocidad. El grito de Mascarita empieza a cimbrar esta arena México. Vean a Mascarita Dorada como engancha al Pequeño Damián. Y después tratamiento capilar. Mascarita Dorada quiere cobrar venganza. Sin embargo, vean nada más qué ejecución. ¡Disfrútenla! ¡Disfrútenla, señoras y señores! ¡Se va a marear! ¡Se va a marear! Pero así saca al Pequeño Damián como trapo viejo. Y Mascarita Dorada, a pesar de que se está resintiendo de la patada cegadora del Pequeño Damián. ¡Vaya forma de brindarse! ¡Vaya forma de surcar los aires! Y es precisamente, señoras y señores, lo que va a ser Mascarita Dorada. ¡Mascarita, Mascarita! ¡Tremendo, señoras y señores! Hasta aquí, muy cerca de nosotros, en el palco de transmisiones, en el palco de los Guerreros del Ring, vinieron a echar al Pequeño Damián que quedó en pésimas condiciones, Leobardo Magadán. Yo creo que necesita respiración de boca a boca. Quedó en calidad de los apestosos. Lo dejaron como una bestia. Sí, bueno, ahí está el trabajo de equipo por parte de los rudos. Pequeño Violencia fallando la intentona. ¡Cuidado! Dio en su propio compañero. Y esto se vio tragicómico, ¿eh? Bueno, ahí está Pequeño Violencia. Ahí lo tienes, Miguel. Déjame reír bien. Sí, ¿cómo no? Hacia afuera, Pequeño Violencia. ¡Cuidado! ¡Bien eléctrico! También Pequeño Olímpico. De forma diagonal, los vuelos. ¡Suicidos espectaculares! Y Mascarita Dorada. A ver ustedes la certeza del movimiento. En esa tijera. Cómo brinca desde la tercera. Vean ustedes aquí la habilidad de Mascarita. Ahí se están llevando a Rafa Elmaya también. También Elmaya se lleva lo suyo. Y ahora está variado. Pequeño Damián intentó un foul. Ahora se lleva foul, Mascarita Dorada. Se da cuenta Rafa Elmaya. Vean ustedes. Y el triunfo para los técnicos. Oye, fue un robo en despoblado. No, no, no. ¿Por qué? No, está bien. Casi, casi. Se lo lleva de cochecito y ni así agradece. Casi se queda con la bota del Pequeño Damián. ¿Dónde estaba el pie de Pequeño Damián? A ver. ¿Cómo? ¿Dónde estaba el pie de Pequeño Damián? En el Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿eso cómo se cataloga? Como foul, ¿no? Triangulito. Bueno, y estaba tan en el Triángulo de las Bermudas que yo hasta lo vi adentro del Triángulo de las Bermudas. No, no, no. Sí, sí. La forma como le arranca la bota ahí al Pequeño Damián. Ahora, tú lo decías hace unos momentos. Mascarita Dorada tiene un programa en los Estados Unidos. Sí. Ahora demostró que es un excelente actor. Todos le creímos el foul. Bueno, no todos, excepto su servidor. Uno. Uno nada más. Uno nada más. Aquí está la repe que nos manda Armando Padilla. Vean nada más la espectacularidad y alcanzó a pegarse. Se oyó el calaverazo aquí en el palco de transmisiones. Es de cabeza dura. Sí. Y vean este otro ángulo. Son como cinco metros aproximadamente los que saltan. Y vean cómo parecía badajo de campana. Sí, impresionante el vuelo. La precisión de Mascarita Dorada. Surcando Pequeño Olímpica. Todándose ahí en la cuerda. Alcanza a dar el objetivo que era Pequeño Pierrot. Vemos el borjado hacia el frente de Eléctrico sobre Pequeño Violencia. Más estético. Mejor este lance. Y ahora Mascarita Dorada. Observen ustedes el trabajo de este gladiador. Ahí mareando prácticamente a Pequeño Damián 666. Vean ustedes. Ahí se llevan al referí. Queda ahí Pequeño Damián. Pasa otra vez por encima del referí. Viene el Pequeño Damián. Aquí lo vamos a ver. El otro ángulo. La parte de la repetición. Observen ustedes la labor. Ahí. Mascarita Dorada. Que estaba inspirado. Ahí se estaban llevando a Rafa el Maya. ¿Para qué se atraviesa Rafa el Maya? Hasta de espaldas estaba ahí. Rafa el Maya. Y después el momento polémico. Vean nada más. Pensábamos que le quería arrancar la bota. Después se sube de caballito Mascarita Dorada. Llama a Rafa el Maya. Que estaba sabisco después del impacto recibido. Anda, le parecía que estaba jugando caballito. Sí. Ahí estaba faudeando a Mascarita. Sí, sí, fue un faul. Fue un faul, claro. Y Mascarita Dorada se lleva el triunfo. Muy merecido Leobardo Magadán. Bueno, señoras y señores. ¿Qué les puedo decir? Aquí se ve mejor. Vean cómo no fue faul. Bien por Armando Padilla que nos mandó. O sea que Mascarita Dorada él mismo se faulió, ¿no? Él mismo se faulió. O sea, es santo masoquista. Estaba jugando con su caballito. Mira nada más. Ahí está la acción del referee. Que se comió toda la finta, señoras y señores. Nosotros regresamos. Somos los guerreros del ring, Julio.